Casi como nuevo, y la instalación va incluida en el precio. No dejes pasar esta ocasión, Jade. Bien, ya está digitalizado. Por fin vamos al espacio exterior. Espero que el motor de los mamagos funcione bien. El motor estelar falla, como nuevo, me dijo ese rino. Voy a archivarlo. Ya has acabado el carrete. Bien hecho, Jade. Sí. ¡Gracias por ver! Base lunar a la vista, señorita Hade. Allí está el transmisor. Tenemos que entrar en ese lugar. Número de cuenta correcto. Bien hecho, Hade. Shawnee, he descubierto una posible localización de las actividades de las secciones alfa. La puedes ver en tu mapa. Tienes que enviarnos fotos. ¡Ja! 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 ¡Bien! Arquitectura Dumpf. Debemos estar en el centro de la base, señorita Hade. Bien, ya está digitalizado. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Ah! 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 Ok! ¡Ah! Y... ... Ya has perdido la robasta, Ernesto. Otveiur, Pedro. Usted me necesita tanto como yo a usted, Excelencia. ¡Ah! ¡Ah! ¡Siento consciente, Catalina! ¡Todo hecho es un último resultado de aquí! ¡Useps! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En un sádico sacrificio, un sacerdote Domza absorbe toda la energía de los hílianos. Ciudadanos sublevaos, expulsad a los dons y a las secciones alfa. Doble H. He visto a los prisioneros. ¡Es horrible! ¡Hay centenares! Debe ser fuerte, señorita Jade. Hay que ir al transmisor. Es nuestra única opción. ¡Sauri! ¡Es increíble! ¡Acabamos de recibir un correo del jefe! ¡Está vivo, Jade! ¡Está vivo! ¡Ferdy! ¡Ferdy! Muy estúpulo del código escondido en la bota. ¿Las has encontrado? Espero que no las hayas estropeado. Están exactamente como las encontré. Hasta huelen mal. ¡Cerdito! ¿Estabas...? Muerto. Lo sé, pero tú me has salvado. Tú has sido quien me ha devuelto la vida. No eres quien tú crees ser, Jade. En tu interior se esconde desde hace tiempo una energía prodigiosa. Ahora está saliendo a la luz. Y tú empiezas a comprenderlo. Cerdy. Los niños... Sí, lo sé. También los han secuestrado. Los han llevado a la gran cripta. La única forma de llegar allí es usar la pista de aterrizaje. Tenemos que volver a la nave. Pero de momento no podemos hacer nada por ellos. Somos pocos. Necesitamos ayuda para atacar a la base lunar con todas nuestras fuerzas. La única forma de conseguir el apoyo de los ilianos es seguir con el plan de Nino. Terminar el reportaje y usar el transmisor de largo alcance para emitirlo. Muy bien. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Te estás recobrando? Sé cómo te sientes. Pasé 16 horas en su máquina. Pensé que nunca saldría de allí. Yo he estado dentro tres semanas. Muy bien. ¡Allá voy! ¡Hade! Gracias por venir a rescatarme. Un momento. ¡Pero si es la beluga! ¡Has conseguido que ese viejo cascarón vuele! No tuve que hacerle más que un par de retoques. Se nota que le habías dedicado muchas horas. ¡Nos vemos! ¡Gracias! ¡Vale! ¿Tenéis controlado el transmisor de largo alcance? ¡Es increíble! Trabajaremos lo más rápido posible. ¡Aguantad! Rápido. Si la población se levanta, seguramente las secciones alfa intentarán escapar. Rápido. Si la población... Alineamiento del transmisor. Establecer objetivos. Confirmado. Introducir datos. Ahora te toca a ti, Jadé. Bien. Datos no reconocidos. Sistema protegido. Cerrando acceso. Diez. Bloquean los controles. Nueve. Ocho. Tranquila, Jadé. Yo me encargo de eso. Seis. Amigos, segundo, el Magnífico va a demostraros quién es el mejor. Tres, dos, uno. Sistema bloqueado. ¡Buen trabajo! ¡El Magnífico! Acabas de hacer una magnífica chapuza. ¡Rey de los cretinos! ¡Pontífice de los chorritos! ¡Silencio, querido cerdito! Mira esto. Abriendo datos del sistema. A sus órdenes, General Secundo. Una señorina amiga mía quiere emitir un brevísimo reportaje. Prepara un alineamiento en 21.3, por favor, mi Abel. A la orden, mi general. Datos cargados. Emitiendo. Leales y liados. El espanto de la guerra cae sobre el planeta. Ayudados por los traidores de la red Iris, nuestros enemigos, los Don, se han infiltrado en la ciudad. Amigos, señoras y señores, y por supuesto, señorinas. Presten toda su atención, por favor. No les haré perder el tiempo con larguísimos discursos. Solo quiero mostrarles tú, Tilaverita. Las secciones alfa son unos traidores, unos bandidos, impostores, granujas, corruptos. Miren las imágenes que hemos captado. Las secciones alfa son cómplices de las fuerzas, Don. Las secciones alfa han estado secuestrando ilianos para entregárselos a los Don. Cuando las víctimas llegan a la luna, les extraen toda su energía y mueren. Desde el principio, nos han engañado y manipulado. Dejad de escuchar las mentiras que os cuentan las secciones alfa. ¡Abajo las secciones alfa! ¡Abajo las secciones alfa! ¡A por ellos! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Abajo las secciones alfa! ¡Fuera! 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 Hay que volver a la base. Los prisioneros siguen allí. Pero de momento, lo mejor es evacuar la zona. Sabía estrategia, soldado. Pero un poco tarde. Adiós. Iniciando protocolo de autodestrucción. Todo el día. ¡Deprisa, deprisa! ¡Esto va a explotar! ¡Hay que escapar! ¡Deprisa, a la nave! ¡Eha! ¡Venga a tomar un té! Le dijo la araña a la rostra. Haz detracción activado. La verdad se ha descubierto gracias al tesón y honradez de nuestros colegas de la red iris. El pueblo de Illys se ha unido para expulsar del planeta a las secciones alfa. Una vez más, la profesión periodística ha estado a la altura de las circunstancias. ¡Eh, bosquitos! ¿Habéis caído en ti, ¿eh? Hacen cuidado de este tipo de cosas. ¡Suscríbete! 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 ¡Desactivado el haz de tracción! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Todo despejado! ¡No habrá problemas para atracar, señorita Jade! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!